Yo, 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 yo Vivo en un mundo nebuloso, paradigma del enigma fantasioso Sin máscaras ni cáscaras que cubran este fruto discordioso Me dura textura pero un sabor delicioso Indomable, abominable y quebrantable, por eso estoy orgulloso de lo que soy Mi convicción apunta a aprovechar el día de hoy Aunque implique sacrificios que el mañana no es misterio y con los sueños lo acaricio Me postraré mis peanas al borde del precipicio Obtendré de beneficio erradicar los medios que me ha dejado este oficio Y si no es así saltaré de un edificio y dejaré de ser en sí Solo por así decirlo, tengo que admitirlo, voy a correr el riesgo Solo para descubrir lo que el placer de la escritura no se le otorga a cualquiera Y fuera de la trinchera al que carece de paciencia desespera Hace el primer disparo y el frío del invierno lo visita en primavera Soy esa criatura dañada por igual al buscar el beneficio del tal increíble mal Que en cualquier momento este mundo nos da, intentar botar la toalla eso ni pensar Pasar por movimientos brutos sin la luna, tocar o caer a la confianza y erronear Son motivos por el cual hoy luchar, pues a nada se compara que se son a la lucha Del triunfo tras la batalla a ganar, tantos logros y arrebatos he sufrido Es por ello que hoy no me he rendido, vivo los momentos mientras río Pues estoy dejando calmada mi historia haciendo ruido Como agua corriendo sobre el río, me he calentado tanto que hoy no me he enfriado Puesto para colocarme en este puesto, está decidido de aquí Yo no me quito por ningún motivo Cada cual sigue su rumbo sin importar lo que pase Unos buscan gran comienzo, otros un breve desenlace Al final cada búsqueda tiene su recompensa Feliz con las manos vacías, vivo de forma intensa Maquiavélico es tu estudio Maquiavélico es tu estudio